había desde su base operacional de santander adelante con este estrategic command de la segunda guerra mundial en esta partida online que estamos librando contra el seguidor del canal javi herranz en esta propuesta de jugar partidas contra vosotros en las que javi y andresfa fueron de los primeros en apuntarse bueno la idea la verdad es que la saco de andresfa muy bien vamos allá ya sabéis si queréis jugar una partida online contra mí a cualquiera de los cuatro juegos del estrategic command dejadlo abajo en los comentarios y veremos de ponernos de acuerdo para jugarla grabaremos y con el tiempo se subirá al canal también deciros oye acordaros de dar like de suscribiros al canal si no estáis suscritos que me hace mucha ilusión 278 mientras grabo este vídeo que mola cuando alguno se cae dices tú qué pena pero bueno en fin vamos allá vamos allá que y comentar comentar que es lo que más disfruto respondiendo vuestros comentarios pues bueno creo que vamos a por el sexto turno y tenemos un gravísimo problema porque metí la pata totalmente en estrasburgo se dio cuenta y ha roto y hecho una brecha en esta en estrasburgo con lo cual francia va a caer muy muy rápido y si yo fuera él de hecho ni me plantearía siquiera el hecho de de defender vamos de atacar los países bajos al menos por ahora dejaría una guardia y atacaría después en barba roja pero bueno vamos a ver lo que hace por otra parte allá en china toma y daca total en el en el centro en la zona de de la china comunista estamos dando un fuerte contraataque pero por otra parte en la zona de abajo del sur es el que nos está dando caña bueno aquí hay que arriesgar al menos hay mal tiempo que ya no lo sacamos de ahí vamos y ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Como Cantón quedase libre me iba de cabeza. Bueno, a pesar de todo deciros que la sangría de las unidades enemigas debe ser enorme. La sangría de PPM es en capacidad porque los japoneses tienen unos 300... ¡Uh! ¡Tela! ¡Tela, tela! Ellos los necesitan para recuperar porque el ejército chino está bien atrincherado ahí. Bueno, venga, vamos allá. ¡Venga! Vale. Expedición a Finlandia sí que la queremos hacer. Y una antaérea. Voy a ponerlo aquí porque no me ha gustado nada que apareciese este tipo. Bueno, en breve vendremos aquí. Vamos a recuperar uno por acá. ¿Podemos investigar algo con Inglaterra? ¿No? Pues venga, toca mejorar un poquito, ¿eh? Vamos a evacuar. ¡Pap технологología! ¡Pap laureates! ¡Pap! 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 ¡Papery! Pap mira, daleome! Antes de que se nos olvide vamos a mover a este tipejo. Para montar aquí defensas. Sigamos con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Colocamos. Colocamos. Colocamos el Rito. Colocamos el Rito. Bueno, nuestros hijos de la Gran Bretaña siguen... Es hora de gastar un poco en nuestra flota. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Esta flota sí que hay que mejorarla de frente. Y sin dudas... A fin de cuentas va a ser de los primeros que entren en batalla. Bueno, todo el dinero británico gastado. Dice... ¡Cachi! ¡Se me resiste Nanjing! ¡Vale! 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 Vamos a ir preparándonos para cuando entre en danza el amigo italiano! uno a este tres a ese voy a retirarme uno de aquí voy a retirarme uno de aquí bueno, Francia ha hecho no tiene mucho más nuestros amigos de United States vamos a aguantar un poco nuestros amigos de la India y es que no sé por qué estoy haciendo esto es porque si fuese este hay que esperar a por los chindits nuestros amigos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bien, todos en lo suyo, ¿no? sí nuestros amigos de China aquí viene la madre del cordero no llego no llego en no llego en no llego en no llego en golpeamos a este qué fastidio paramos la contraofensiva porque esto ha derivado en un desastre no llego en no llego en la contraofensiva Bueno Esto Se queda así Se queda así No hay mucho más que podamos hacer Vamos Y comprobamos cómo van los números Veamos Tenemos 27 para Alemania Que gana una unidad Nuestros amigos italianos 22 ganan una unidad Y nuestros amigos japoneses Se mantienen en 37 En aire 6 para los alemanes Igual 2 para Italia 3 para Japón Esto no ha cambiado En el mar Los alemanes 11 Siguen igual Nuestros amigos italianos 8 Siguen igual Nuestros amigos japoneses 11 También siguen igual Investigación y desarrollo A Alemania Investiga uno de 150 Y no hay diploma Italia nada Japón Investiga uno de 175 175 175 Lleva estudiados Dos de 175 Infantería Y aviones Lo más probable Porque en el naval Y aparte con él Infantería y aviones Lo más probable Vamos a observar un poco Las pérdidas Bueno No le he hecho mucho Por desgracia Bueno Venga Pasamos de turno Sí El COSAC Capturando a la gente Del Almark Los científicos Aviones de largo alcance Muy bien Vale Muy bien Vale Vale Pues nada Javier Ranz Tu turno compañero Vamos a por el séptimo Sin más Se despide Pavía Desde Cantabria Existido La